Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Le rogaban encarecidamente diciendo, merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo, y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa, por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno, ve y va, a otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. El centurión que tumbó a Jesús. Papá Dios como el de mi papá. Mi papá era un hombre muy formal, muy exigente. A todos nos quería y nos exigía a todos, precisamente porque nos amaba. Y una vez recuerdo que me fui yo de casa y me fui por todo el día sin avisarles a mis papás. No fui a hacer nada malo, sino simplemente me fui con mis amigos a divertirnos allá en la montaña en buen plan. Y cuando regresaba, pues ya era muy tarde y por tanto, pues mi papá, que las cosas le gustaban bien claras, ¡ay! ¿Qué me va a decir mi papá? Así es de que opté por entrar sin hacer ruido y me fui directo a mi habitación y me metí en la cama a dormir. Mi mamá, como buena mamá, se dio cuenta que entré. Y entonces fui a mirar y se dio cuenta que me estaba durmiendo. Cuando llegó mi papá, que lo oí entrar, diciéndole a mi mamá, ¿y dónde está? ¿Dónde está Salvador? Se fue a la montaña y venía muy cansado. ¡Déjalo descansar! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Déjalo descansar! ¡Ese hijo merece, merece, merece! ¿Merece qué? Pues merece que las cosas sean como son. Mi papá era muy recto. También yo tengo ese concepto de Dios. Hasta ahora, ¿eh? Que Dios es muy recto. Y a Dios no le convencen las cosas que le decimos. Si le hablamos al corazón, sí que lo convencemos. Por eso este evangelio es un evangelio donde está más trabajando el corazón que la mente. Y por eso, porque está trabajando más el corazón que la mente, el centurión logra convencer a Jesús y lo tumba. Veamos cómo tumbar a Dios. Y la primera cosa que observamos es lo que yo llamaría el inmortal centurión. Luego miraremos por qué eso de inmortal. Porque este centurión, primero, era romano. Segundo, él era jefe de algunos soldados. Y él, como buen romano, pues tenía sus criados. Así es de que, uno de sus criados, y dice aquí el evangelio, a quien estimaba mucho, se enfermó a tal punto que estaba para morir. Cuando oye que Jesús viene, Entonces se le ocurre la buena idea de invitar a Jesús para que lo cure. El evangelio nos hace una alusión de otras cosas con respecto al centurión. ¿Qué conviene que digamos ahora? Nos dice que este centurión era muy querido por los judíos. Los judíos y los romanos no se llevaban bien. Por eso es importante que digamos que los judíos quieren a este romano. Pero ¿por qué quieren a este romano los judíos? Y ahí dicen por qué. Nos ha construido la sinagoga. Es muy bueno. También es bueno, de tal manera bueno, que a sus siervos los trata bien. Y no los trata como siervos, porque si este criado está enfermo, y dice el evangelio que lo estimaba mucho, el mismo centurión se encarga de llamar al maestro para curar a su siervo. Hasta que ya tenemos una imagen de un hombre muy humano, de un soldado que tiene bien claro que la obediencia es muy importante, y que él la valora. Pero él dice que cuando él manda, todos vienen. Cuando a sus tíados les dice, haz esto, ellos lo hacen. Yo creo que si yo tuviera a este centurión como jefe, yo también haría lo que él me dice. Porque sin duda alguna, este jefe era de tal manera tan fino, tan delicado, que por eso lo querían también. Así tenemos la figura de este romano. De alguna forma, cuando el evangelio nos dice todas estas cosas, entonces nos podemos preguntar, ¿yo también soy como este romano? ¿Yo, papá, soy sencillo y humilde cuando mando? ¿O más bien soy de los que quiero imponerme? ¿Y me impongo simplemente porque yo me creo papá, o digo, yo soy tu papá y por eso me obedeces? ¿O más bien puedo aprender de este soldado, de este centurión, el saber mandar, y mandar con el corazón, y de manera bondadosa, tierna, amable, fina? Es una lección para nosotros. Pero ya estamos viendo que este centurión, es jefe con el corazón, y por eso se tiene ganados, a sus criados, a sus súbditos, y ellos también le aman. Estos jefes, que reinan y mandan con el corazón, si hubiera tantos jefes como estos, el mundo no andaría, dando vueltas a veces, de mala manera. Hasta ahí la figura del centurión, y el ejemplo que nos puede dar. Pero todavía no hemos dicho, ¿por qué este centurión es inmortal? Lo vamos a decir más tarde. Sin embargo, ya vemos también otra cosa. No solo manda y gobierna con el corazón, sino también es astuto, como buen líder, y sabe cómo las cosas se pueden conseguir. Si es desde el corazón que le nace curar a su siervo, y buscar los medios para curarlo, entonces sabe que Jesús lo va a curar. Y en eso que sabe que Jesús lo puede curar, entonces busca la forma de llegar a Jesús. Podía él mismo llegar, pero no elige esa forma. Elige la forma maravillosa, yo diría prudente, yo diría eficaz, porque les pide a los ancianos del pueblo que vayan y se presenten a Jesús, y le pidan la sanación de su criado. Si también este centurión era querido por todos los ancianos del pueblo, no solo por la sinagoga que se las ha construido, sino por quién sabe cuántas más cosas habrá hecho este centurión por el pueblo. Así es de que, cuando se presentaron los ancianos y los influyentes del pueblo ante Jesús, y por tanto Jesús se siente como obligado, en cierta manera, pero sobre todo Jesús se siente obligado cuando ve como estos ancianos, que además no eran del típico fariseo, sino de los que venían con humilde y sencilla súplica, y además dice que le rogaban a Jesús encarecidamente que curara el siervo del centurión. Es maravilloso realmente como los ancianos también, de manera sencilla, atacan el corazón de Jesús, pero el centurión listo usa a los ancianos, los influyentes, para sacar también de Jesús el milagro por su siervo. ¿Nosotros también somos de esos influyentes? ¿Somos de los que vamos confiadamente pidiéndole a María que intervenga ante Jesús? ¿Somos de esas personas humildes, sencillas, que vamos y le decimos al párroco, usted pídale a Dios para que, si Él quiere y es su voluntad, nos conceda esta gracia a la familia? ¿Así vamos y pedimos las cosas? ¿O más bien somos de los que usamos a veces las personas influyentes y decimos, tú pídale, tú pídale, tú que estás ahí enchufado, y además, pues dile, dile, pues que nos conceda ese milagro, dile a papá Dios que nos conceda ese milagro, después de todo lo que hemos ayudado? Así no fueron estos influyentes reclamando a Jesús que el milagro se les concediera. Por tanto, también podemos decir que los influyentes y ancianos del pueblo también tocaron el corazón de Jesús con eso de que casi le dicen, ¡Ándale Jesús, cúralo, mira todo el bien que hace por nosotros! Pero Jesús iba caminando hacia la casa del centurión y ya al centurión le había llegado la noticia que el Señor viene y por tanto el centurión, aquí es donde se revela lo inmortal del centurión. El centurión le manda decir con estas palabras, Señor, no te molestes, en la traducción que tengo aquí, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. ¿Te suenan estas palabras? Por eso digo que este centurión se ha convertido en el inmortal centurión. Al repetir nosotros las palabras de él, todos los días cuando venimos a misa antes de recibir la comunión, decimos estas palabras, este es el correo de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor y entonces todos repetimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra bastará y mi alma sanará. La frase humilde y sencilla de este centurión que ha quedado inmortalizada en cada una de las misas es la actitud más grande de este centurión por la cual rompió, derritió el corazón de Jesús, derritió el corazón de Papá Dios. Si a veces las cosas Papá Dios quizá no nos las concede porque no sabemos pedirlas o porque no las merecemos, pero aún sin merecerlas, Dios siempre nos da, nos da porque nunca merecemos lo que pedimos, pero en la forma, derritiendo el corazón de Papá Dios, conseguimos las cosas que necesitamos. Por eso Jesús llega a decir, admirado, y volviéndose a la gente, no sólo se admiró él, sino quiso decirle a la gente que se admirara de este gran corazón de este centurión. Y Jesús dice, ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. La fe es necesaria para conseguir los milagros que Dios nos puede dar y que necesitamos o le pedimos a Dios. No esa fe de decir que sabes que Dios te lo puede dar, sino esa fe sencilla y humilde del que dice, Señor, no soy digno, pero como eres tú tan bueno, y aunque no lo merezco, no soy digno de que vengas a mi casa y que seas tú el que me sanes, pero di una palabra y de verdad creo que mi alma sanará. ¿Cuántas veces necesitamos sanar en la vida? Pero ¿cuántas veces pedimos a Dios las cosas sólo con la mente y quizá con la memoria? Porque las volvemos a repetir como petición, pero fríamente, pero no ponemos el corazón y a Dios no le basta con que le digas, Señor, Señor, sino basta con que le hables desde el corazón. Y tú sabes, querido hijo mío, cuando se habla desde el corazón, porque cuando tú le dices a papá Dios, Señor, sáname, necesito que me sanes, llevo mucho tiempo, pero cuando tú le dices, Señor, yo sé que no lo merezco, pero si quieres sanarme, lo necesito, Señor, es muy diferente hablar de una forma o de otra. Por eso, ¿quieres derretir el corazón de Jesús y que si estás enfermo te cures? Derrite el corazón de Jesús y el camino es bien sencillo. Ya lo hemos visto en este evangelio. No sólo es tratar a las personas y vivir desde el corazón todas mis realidades como las vivía este centurión que se compadecía de las necesidades del pueblo y las atendía y después cuando él tuvo necesidad también se aprovechó de las autoridades para pedir, pero pedir con humildad y cuando luego él tuvo necesidad de presentarse siguió siendo el humilde, el sencillo, que no merece, pero lo necesita, que muchas cosas puede haber hecho por los demás, pero que no las pone como reclamo para que luego entonces el Señor le responda y el Señor le dé. ¿Cuántas cosas se cruzan por la mente y por la tuya también? Y una sola te digo para que te quedes con ella en el corazón. Si tu corazón tiene necesidad, es desde el mismo corazón que le tienes que hablar a papá Dios y con corazón lleno de humildad y de sencillez de Dios arranques lo que quieres. A Dios le duele el corazón. Es su punto débil. También es el tuyo el punto débil. Así es de que desde dos puntos débiles, dos corazones, el tuyo y el de Dios, se logran los milagros. Si hoy escuchas esto, ponlo en práctica y verás qué bueno es Dios. Amén. Amén.